Hola amigos, yo soy Nino Onofre y estamos en otro destino, que es el Chaparrí, un destino muy importante aquí en la región Lambayeque. Pero hoy día estoy acompañado de una bella dama ecuatoriana, hermana ecuatoriana, que nos está acompañando en este recorrido. Ella es Lili Jativa, que es de Ecuador, precisamente de Quito, pero que además tiene la representación de la Fundación Smith Nagal de Ecuador. Hola Lili, ¿cómo estás? Bueno Nino, qué gusto, encantada con tu país, encantada con estar en este lugar de ensueño realmente, agarrada de la montaña, como digo, y de todas las maravillas que nos están rodeando. Y encantada de poder hacer lazos para que podamos trabajar, ver si es que podemos hacer este turismo vivencial para que muchachos puedan venir y apreciar de estos lugares tan encantadores, bueno, del país, de los hermanos peruanos, a quien cada día me dejan más maravillada, la verdad. Y que ustedes, hermanos, también puedan venir al Ecuador y nosotros podamos darles el mismo abrazo que ustedes me han dado en Perú. Que no te quepa la menor duda que así va a ser. Que así sea entonces, Nino, maravilloso. Bueno, yo soy presidenta de la Fundación Smith Nagal. Nagal significa Nutrición, Alimentación y Gastronomía para América Latina. Es ahí donde nosotros estamos centrando nuestra fuerza en el problema que ya está latente en el mundo desde hace un tiempo, que es la alimentación, la nutrición. Entonces, estamos nosotros en un programa madre que se llama El rescate de las semillas sagradas. Estamos tratando de rescatar los alimentos ancestrales. Volver a la tierra, volver a los indios, a su sabiduría. Retomarla, reestudiarla, repensarla y seguir hacia adelante, intentando, como te digo, el rescate de los alimentos ancestrales. Bueno, si hay algo que compartimos, aparte del idioma, compartimos con el Ecuador, bellos paisajes, somos dos países realmente hermosos. Yo voy, ya tomo las palabras de Lili como algo que lo voy a hacer y es irme a conocer puntos estratégicos de Ecuador. Y Lili, ¿qué te parece el Chaparrí? Bueno, ¿qué te puedo decir? Mírame la cara que tengo de ensoñación después de una caminata desde la mañana. Ahora no tengo la menor idea de la hora en que nos encontramos. Las tres y cuarto de la tarde. Imagínate, estamos desde las siete de la mañana y a mí me ha parecido un día que en otras circunstancias estaría agotada de tanto caminar, pero no me ha permitido la traba de la mente, ¿no? No me ha permitido pensar que he pasado tantas horas y que he subido tantos obstáculos. Mirando con tanta ensoñación, ahora mismo estamos, ahí la cámara está enfrente y atrás hay un espejo de agua lleno de peces maravillosos que están mirándome lo que hago. Entonces, no sé qué decirte, estoy en un estado de ensoñación. Una maravilla con la gente maravillosa que nos ha atendido aquí. Un lugar mágico, definitivamente es un lugar mágico. Con una cantidad de amor, que es donde está la magia, con una cantidad de amor hacia los animales, hacia la naturaleza, ese respeto que es lo que tenemos, que es a eso, es a eso exactamente a lo que tenemos que regresar, el respeto a los alimentos, el respeto a los animales, el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza. Y en eso, en ese trabajo estamos tratando de toparnos, ¿no? Ojalá que seamos más países, la fundación es latinoamericana. Hoy por hoy Jovita Mesta está representándonos aquí muy bien. Espero, como tú dices y te tomo yo también la palabra de que vas a venir y ver lugares de ensoñación también. Ecuador es un país muy pequeño, pero con una biodiversidad impresionante, impresionante. Con gente tan maravillosa y tan cariñosa como ustedes. A poquita distancia, aquí las distancias son inmensas. He cruzado el desierto de... ¿De Churro? Sí, y me ha parecido una infinidad. Casi todo mi país me parece que hubiera cruzado y solamente un desierto fascinada realmente. Y pues les hago lo mismo, la invitación a todos los peruanos, vengan, vengan al Ecuador para que podamos darles un abrazo fraterno. Ok. Y en ese abrazo fraterno es un espectáculo, un osito de anteojos para Lili. Y para todos los que tuvimos la oportunidad de estar acompañados también de Lili. ¿Qué te pareció ese osito que se subió a los árboles? Ustedes lo van a abrir pronto. Fascinante, realmente es la cosa más absurda. Hemos estado a dos metros de los osos y él ha estado haciendo verdaderamente un espectáculo, corriendo atrás de una guava para comérsela y hemos visto un saíno comerse con una gana a otra guava y hemos visto las aves más maravillosas y las cosas más divinas, aparte con la montaña ahí sobre nosotros, dirigiéndonos, protegiéndonos, dándonos fuerza. Cuando hemos llegado a la altura, yo me he quedado más diminuta de lo que realmente soy. Me he quedado, pero fascinada, increíble. He tomado una fuerza divina y aquí estoy, lista para que hagamos cosas, lista para que hagamos cosas. Encantada, con la comida, con los lugares, con todo. No sé qué decirles, estoy demasiado fascinada con Perú. Eso es. Bueno, muchas gracias. Realmente, yo creo que Perú y Ecuador, como repúblicas hermanas que son, debemos integrarnos más. Nosotros debemos conocer más Ecuador y los ecuatorianos, nuestros hermanos ecuatorianos, deben conocer más del Perú. Por lo menos el norte, debemos estar más juntos y más unidos. ¿Qué piensas tú de eso? Pero, por supuesto que sí, así es. Ustedes tienen, los del norte, mucha facilidad y ustedes pueden recorrer todo el Ecuador. Para nosotros, cruzarnos hacia el sur, por tierra, es un viaje bastante más largo, pero fascinante, realmente fascinante. Para ustedes, peruanos, cruzar lo que para ustedes no es esta inmensidad como yo la veo, y cruzarse mi país, de una punta a la otra, pasar de la selva a la montaña y luego a las playas, al mar, con una gran facilidad. Deberíamos hacerlo, deberíamos hacerlo. Es maravilloso y yo, particularmente, regreso al Ecuador y voy a tratar de que ecuatorianos vengan y conozcan a los hermanos peruanos. Que rompamos mitos, que rompamos cosas que, no sé, no le doy validez a mi edad. Yo de niña pensaba que los peruanos, qué sé yo, qué sé yo que pensaba los peruanos, y los peruanos son realmente maravillosos, realmente maravillosos. Tienen unos ojos divinos, además. Ok, muchas gracias. Bueno, fue para ustedes, Lili, y tus palabras de pedir a Lili. Bueno, un agradecimiento inmenso a toda la gente que está haciendo que esto sea posible. Un apoyo a Jovita Mestá, para que ella pueda seguir haciendo este tipo de tours y recibir este intercambio, que nosotros lo vamos a propender desde allá, y voy a tratar de entrar aquí también con esa idea que es la gastronomía. Entrar con la gastronomía, empezar a trabajar con gente joven para recordar los platos antiguos y ponerlos también a nivel gourmet, platos con alimentos ancestrales. Es muy interesante, es muy barato, y realmente es la verdad de la alimentación. Realmente nuestros antiguos eran los que tenían la sabiduría en todo. No sé por qué nos desviamos del camino, esa es la verdad. Entonces yo pretendo intentar, si estoy tratando de retomar el camino, tratar de que un poco de gente joven venga conmigo a retomar el camino exactamente de la alimentación. Entonces, eso es lo que vamos a propender, que este turismo vivencial, aparte de ver estos maravillosos parajes, podamos disfrutar de una comida deliciosa, maravillosa y nutricional. Y además ancestral. Ancestral, además ancestral. Estamos con la quinoa, con la kiwicha, con el maíz, con la palta, dicen ustedes, una serie de alimentos que están desde siempre y que son maravillosos, realmente maravillosos, no solamente nutricionales, sino sanos. Esa es una alimentación sana, equilibrada, y vamos a intentar que así sea. Yo les abro mis brazos, como les digo, ahí tengo yo un lugar donde les puedo recibir, un pequeño hostal donde la gente puede venir, hacer el intercambio con un pequeño centro de capacitaciones culinarias para trabajar, experimentar y conocernos. Esa es la propuesta, entonces. ¿Hay algún correo, alguna página web donde uno pueda entrar y conocer más de lo que es la fundación, de lo que es tu hospedaje? Sí, la página de la fundación es www.smithnagal.org. Y mi correo personal es lili, jativa, con B pequeña, arroba gmail.com. Ese es el correo. Bien, entonces no queda más que agradecer tu visita y dar el cordial bienvenida, porque aquí el Chiclayo es la capital de la amistad en todo el Perú, así que tu estadía sea de la más presentera y que nos vuelvas pronto. Seguro que sí, aquí me van a tener como hierba mala, como dicen, muchísimas gracias. En este caso, como hierba buena, porque nosotros usamos la hierba buena para darle un sabor rico a nuestras sopas y también como un relajante. Ah, qué lindo. Pues entonces con la chicha morada es eso, como una hierbita de la chicha morada. Aquí voy a estar. Ok, bien, fue lili, jativa, para todos nosotros. Nos vemos luego, amigos.